hey tap to take bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión chicos como no les quiero compartir una guía donde les voy a mostrar cómo hacer rápidamente ya como lo vieron en el título de la miniatura y del vídeo pues como no como le muestro cómo instalar uno de los mejores navegadores para nuestra en martv dígase google tv o android tv fire tv on tv cualquier televisor inteligente con android o google tv bastante fácil de hacer entonces no aquí yo le quiero mostrar pues como ustedes pueden hacer todo esto bastante fácil de realizar obviamente le pido no aquí amablemente que si es la primera vez que se pasan por el canal de dejar su buen me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien chicos una vez dicho esto sí que sí vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien señores en esta ocasión le quiero mostrar yo aquí a ustedes pues cómo ustedes pueden instalar cualquier aplicación mejor dicho cómo podemos instalar pues opera este gran navegador para nuestra martv o google tv bastante fácil de hacer obviamente necesitan cumplir ciertos requisitos para poder lograr todo esto y unos de ellos es que si no saben pues van a tener que seguir esta guía acá donde le muestro cómo pueden tener esta tienda que tenemos por acá está de acá entonces si no saben cómo instalarla pues obviamente le voy a dejar esa guía y ahí de paso le muestro cómo configurar su android o google tv de una forma bastante rápida y sencilla no ahí se lo muestro cómo ustedes la pueden configurar entonces ya una vez ustedes lo tienen configurado y demás y que si pueden pasar con esta guía aparte de eso recuerden que también necesitan otro vídeo que le voy a estar dejando por ahí para uno de los mejores launcher que ustedes van a necesitar obviamente si están instalando aplicaciones que no se encuentran en la play store lo que de momento no son compatibles pues con su google o android tv entonces también de paso le dejo por ahí otro vídeo sobre cómo pueden poner pues un mouse en su martv bastante fácil de hacer y sencillo todo esto vídeo lo va a encontrar en la descripción y en el mensaje fijado y demás entonces en esta ocasión para poder instalar pues como no opera primero no vamos a ir acá en la tienda la vamos a abrir entonces ya una vez esta tienda no carga pues sí que sí vamos poder proceder con la instalación esto se hace bastante fácil y sencillo no tiene perdederas de tiempo obviamente ustedes deben de tener pues ya el mouse para que lo puedan utilizar sin ningún tipo de problemas pues bien chicos ya aquí cuando está en esta pantalla así que si va a requerir tener pues el mouse instalado para poder proceder con las aplicaciones como ustedes pueden ver aquí le damos en más y ya después que estamos acá simplemente no vamos a buscar le vamos a dar clic en buscar y vamos a poner este recuerden lo vamos a hacer tal cual lo estoy haciendo para que no haya ningún inconveniente y como ustedes pueden ver le damos en acá y ya entonces sí que sí vamos a proceder pues a darle en buscar entonces le vamos a dar en buscar vamos a esperar a que obviamente dependiendo de nuestro internet puede que tarde un poquito o no o más aquí tenemos ya los diferentes navegadores les recomiendo que instalen este el primero de acá que es el oficial o el original entonces ya ahí lo tenemos entonces como ustedes pueden ver solamente utilizando nuestro control pues no lo vamos a poder seleccionar por lo que vamos a necesitar tener un dispositivo con mouse o utilizar nuestro móvil como mouse y que ya yo le dije que la descripción le enseño cómo hacer todo eso entonces en esta ocasión vamos a darle con el mouse ahí donde dice instalar y le damos y ahí empieza la instalación o sea ahí se va a descargar y luego de eso se va a proceder a instalar que más adelante pues yo a ustedes les voy a mostrar ya cuando se ha descargado y todo y se ha instalado pues lo vamos a ver más adelante entonces también otros navegadores que tenemos como ustedes pueden ver ahí tenemos el firefox que ustedes pueden probar cada uno de ellos más adelante la verdad bastante fácil de hacer no tiene ninguna perdedera de tiempo y como les estaba diciendo recuerden no nomás que se pueden oye suscribir pues a mí canal oja todo el canal aquí donde le voy a estar trayendo diferentes guías que tarde o temprano a lo mejor la necesiten y ciertos vídeos que voy a estar compartiendo yo aquí con ustedes para que ustedes puedan tener pues y sacarle el máximo provecho a su martiri que venga con google o con android tv o en dado caso de que tenga un chrome caps o una fire tv o un fire stick un mi stick on tv cualquiera de esos que tienen google o android tv pues ahí ustedes van a aprovechar y pues como no van a poder pues instalar o sacarle el máximo provecho a su marti beat de una forma bastante sencilla diría yo obviamente con el paso o más adelante le voy a estar trayendo otros tipos de guía y ya de paso en mi canal pueden encontrar otras cuantas guías más sobre todo relacionadas con pues en google y android tv así que pueden sacar el máximo provecho de su aplicación y darle para ya no y seguir más y más y más y ya ustedes verán que con el tiempo se le hace todo bastante más fácil o más sencillo entonces como le dije esta sería la forma más rápida en la cual podemos pues como no instalar pues un navegador en este caso uno de los más rápidos más eficiente y mejores o mejor dicho más optimizado para el dispositivo android estaríamos hablando de este acá como ustedes pueden ver entonces eso sería lo más relevante e importante que nosotros podemos hacer para sacarle provecho a nuestro marti beat y ciertamente podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones también que pueden ir por por cierto ahí en la página no creo voy a estar dejando y pueden pasar a visitar y ver ciertas aplicaciones que la podemos tener disponible para nuestra marti beat con google o android tv y no así como ustedes pueden ver también la velocidad de descarga va a depender un poquito pues de nuestro internet es decir que de nuestro internet vamos a ver que puede ir o más rápido o más lento y así sucesivamente en un caso puede que dure tres minutos y en otro pues que dure más eso va a depender bastante como le estaba diciendo entonces vamos a ver entonces más adelante cómo se hace todo esto no para que ustedes vean qué tal y demás y yo la verdad espero que esta guía a ustedes le funcione que la puedan instalar sin ningún tipo de problema y que le saquen el mejor provecho a esta guía que yo he preparado para ustedes para que puedan disfrutar como no de este navegador en su google o android tv fácil de hacer no ya casi aquí como ustedes pueden ver se está descargando entonces más adelante si vamos a ver ya lo que dice no que no va a arrojar pues para poder instalar la aplicación y ya una vez instala ustedes van a poder disfrutar de este navegador como le dije no hay ningún tipo de perdedera de tiempo o sea esto ustedes no tienen que ser muchos esfuerzos sino que lo van a conseguir ahí ya como ustedes pueden ver entonces le damos aquí como ustedes ven no arroja para este o para este le dan acá entonces vamos a esperar ahí dice que se está instalando vamos a esperar a que se instale y pues obviamente ya una vez ésta se ha instalado no va a salir la opción de abrir esto lo podemos aplicar tanto con esta aplicación con un sinnúmero de aplicaciones más que ustedes pueden encontrar bastante fácil y sencilla acá pues en esta tienda no que es una muy buena opción de paso si no sabía una muy buena alternativa y que pueden disfrutar no y buscar y ver que otras opciones o aplicaciones juego aquí como ustedes pueden ver ya no arroja la opción de abrir le podemos dar en abrir y directamente va a abrir la aplicación y también de paso podemos disfrutar y navegar a nuestro gusto aquí ya se está optimizando pues el navegador para nuestro dispositivo que es bastante fácil de realizar no ya yo se lo había comentado antes cómo lo podían hacer y demás ya aquí le vamos a dar obviamente en continuar entonces podemos seguir aquí eso ya depende de ustedes si le quieren permitir o no eso ya es cuestión de cada quien entonces ya en este caso vamos a ver aquí para personalizar nuestro navegador aquí ustedes seleccionan el tono que más les guste yo en este caso voy a dejar este y le damos por acá entonces ya aquí si estaríamos ya listo para usar nuestro navegador por aquí podemos lo guiando con el mismo usuario por el cual no lo guiamos pues en nuestra computadora actualizaciones disponibles marcadores y demás que podemos ver entonces no como le digo me ha gustado bastante es muy bueno aquí ya ustedes pueden probar diferentes pues opciones y demás entonces nada aquí lo tenemos entonces pueden navegar y ver diferentes opciones entonces ya eso sería todo chico ya aquí como ustedes pueden ver pueden proceder a utilizar la aplicación sin ningún inconveniente o sin ningún problema y creo que ahora sí que sí por aquí estaríamos dejando pues este vídeo tutorial espero que la verdad ustedes les funcione y sea de ayuda y ustedes lo puedan instalar en cualquiera de sus archivos sin ningún tipo de problema si el vídeo ha sido de ayuda le ha funcionado y le ha gustado pues no olviden de darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguir detrayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo tap to tech hasta la próxima